¡Hola! ¡Buenos días! ¿Me veis con cara dormida, con cara cansada? Pues la verdad es que sí Es martes aquí en el Club La Santa Llegamos ayer Y esta mañana me apetecía muchísimo Nadar Ayer por la noche nadé un poquito Pero hoy quería levantarme pronto aquí en Lanzarote Son las 7 de la mañana Creo que hoy van a ser unos 2.000, 3.000 metros Para desintomecer un poco Después de estos días Con el Spanish Tour Del Camino de San Juan Estoy un poquito cansada Pero bueno Estos días los tengo para recuperar fuerzas Hoy va a ser un día tranquilo Y bueno, como veréis Hay muchísima gente ya entrenando Os lo voy a enseñar La verdad es que sí aquí Vivir aquí tiene que ser una pasada Es algo imposible Porque creo que no es una cosa Que pueda permitirse todo el mundo Pero poder vivir aquí Levantarse Con esta temperatura Con estas instalaciones Y poder entrenar Es que apetece tanto Que bueno Os voy contando el resto del día A ver qué es lo que voy haciendo El mundo de hoy Listo Y me voy a la ducha Porque si no voy a llegar tarde Al desayuno Son las 9 menos cuarto Aquí en Lanzarote 3.000 metros Sensaciones muy buenas Y bueno Ahora iré esperando Porque esto como os dije En el vídeo inicial De abertura de mi canal Esto más que un Iron Man Y va a ser una fiesta Porque va a venir Muchísima gente Del Club de Guris del Limit Va a estar Víctor Tassende Va a estar Saleta Castro Que Saleta ya está por aquí También quién va a venir más Hay un montón de gente del Club Que me hace muchísima ilusión Concedir con ellos Que claro Hemos concedido En poquísimas pruebas Porque en realidad He hecho el Half Iron Man De aquí de Lanzarote Y luego Lo que hice fue un dual non Pero no he hecho nada más Esta realmente es mi tercera prueba Y mi segundo triatlón Vuelvo a pasar por aquí Por Esta pista de atletismo Que me trae tantos recuerdos Por dos cosas Por primera cosa Porque cada vez que veo Una pista de atletismo Y veo Las vallas montadas Se me va el alma Y me pondría a saltar vallas Como una loca Pero tengo que ser prudente Sé que no lo puedo hacer Porque me podría hacer mucho daño Segunda cosa Porque por aquí Allí en el fondo Veis meta Fue la llegada Del Half Iron Man De Lanzarote Que hice con Valentí Donde la verdad es que Vivimos unas experiencias Increíbles Como los contaba También en otro vídeo Donde fue un día Súper feliz Y Y bueno Me trae Muchísimos recuerdos Muchísima gente animando La gente que conocí Y Nada Lo que os decía Me voy a hacer una ducha Me voy a desayunar Pero luego me gustaría Estirarme un ratito En la piscina tranquilamente Cosa que deseo Hace muchísimos días De hacer De sentarme la calma La tranquilidad Y no hay manera De que De que consiga hacer Por el trabajo Después trabajaré un ratito Me gustaría salir un ratito En bici De a Trankis Pero bueno Os lo voy enseñando A ver cómo empieza el día Yep Hola Pues ya estamos de nuevo En la Santa Me habéis visto por la mañana Con los entrenos De De natación Esta tarde nos hemos ido Con Valentí A ver A Víctor del Corral Que veréis La entrevista Que le hemos hecho Y los consejos Que le he pedido Para Para el Ironman Que los veréis En el canal De Valentí Y nos hemos hecho Unos cuantos Kilometrillos de bici Habrán salido Unos 60 Tranquilamente Porque ahora no estamos Para pegar muchos tutes Estos días Y hostia Notición Valentí Ha pinchado Dos veces rueda Y encima No íbamos preparados Para el asunto Suerte que tenemos siempre A Borja Que es nuestro asistente Que no se quedaríamos sin él Que nos explica las rutas Que nos lo explica todo Y ha venido a rescatarnos Donde nos ha traído Una cámara primero Y después Otra cámara con el coche Y bueno Hemos conseguido Llegar como Como hemos podido Bueno Lo que os he dicho siempre Aquí en Lanzarote El gran problema Normalmente siempre Es el calor Por un lado El viento Por otro lado Y el tipo de asfalto Que es muy rugoso Y aparte de que cansa muchísimo Tienes que ir con mucho cuidado Porque a la mínima Pinchas Y ahí está la prueba Dos Hemos pinchado dos veces En 60 kilómetros Así que tendremos que estar Muy 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 atentos Para Para el Ironman Porque Porque hay que ir a cenar Y mañana nos toca Bajar a hacer El reconocimiento Del circuito De natación Después Reconocimiento Del circuito De bicicleta Y recogida de dorsales Así que muy atentos Os voy a explicar Todo como va Llega muchísima gente Mañana aquí A Lanzarote Del club Y bueno Y ya también Acabará de llegar Muchísima gente Para el Ironman El miércoles Siempre es el día Que llega más gente Estoy emocionada Sé que voy a pasarlo Bastante mal Pero también voy a disfrutar Como una loca Así que A disfrutar Que son dos días Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que estoy recibiendo Estos días Y un besazo A todos A todos